Hola, mi nombre es Salet Jean-Pierre Bauroro Melgar, tengo 16 años y soy de la ciudad de Santa Cruz. Vine a Apuesto Por Ti porque unos amigos me incentivaron a venir y les voy a demostrar que yo puedo cumplir el reto. Con el dinero que gane, voy a promover mi deporte, el BMX, la bicicleta. Y aquí está Salet, bienvenido a Apuesto Por Ti para ganarse dinerito. Hola, y llegas directamente con una bicicleta. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, pedíte que le digas a Fermín Zavala y a todo el país fuerte y claro cuál es tu reto. Buenas noches, mi reto va a ser darle 40 vueltas al cuadro en un minuto. ¿Un minuto? Sí. ¿Usted le dará 40 kilos a la bici? ¿Cómo es el giro? Voy a poner mi pie acá y la voy a hacer girar así y voy a saltar cada vez que pase, 40 veces. Ah, muy bien. ¿Qué tiempo que lleva haciendo eso con la bicicleta? Un año. ¿A un año? Sí, un año. ¿A usted le gusta el bicicloss? No, al BMX, al BMX. ¿Al BMX? Sí. Muy bien. ¿Son varios los que practican ese deporte? Sí, varios, pero más que todo, o sea, más le van al bicicloss que al BMX, ¿no? Claro. ¿Y qué otra pirueta encima de la bicicleta sabe hacer? Varias, pero es ya por calle y todo eso y acá no hay mucho espacio, por eso me decidí hacer eso. Muy bien. ¿Puedo hacer un saltito, una cosa de esas? Claro, siquiera lo puedo saltar a usted. ¿Sí? No, Fermín, ¿no, Fermín? ¿No puedo saltar a usted? ¿Cómo? ¿Me pueden sacar el micrófono? ¿Cómo me pongo? Le van a quitar el micrófono a salir, por favor, primero. Echadí, por favor, primero. Pisa que se acueste. No, que quiero, para verte, quiero de espalda. ¿Sí? Voy a romper el protocolo, porque una vez que se eche Fermín, le voy a pedir al fotógrafo que ingrese, para que no nos perdamos ninguna fotografía en este momento. Por favor, Fermín, puede saltarse. ¿Dónde querés? No lo hace cómodo, como si estuviera en su cabo. Ahí, no es que tengo que hacerle caso a él, porque si no... Pero, hombre, ¿qué? Ya le dije la cerra de charla a usted. Pase, por favor, nuestro fotógrafo, cante este momento. Ahora pose, pues, levante la piernita, modele bonita ahí con la foto. Modele bonita para la foto, levante la piernita, cruce. Sigue, ya está Fermín en el piso. ¡Súbame, papá! Esto no estaba en el guión, no estaba en la pauta. Salen se le ocurrió dar una demostración en vivo. ¡Sale! ¡Ay, suerte, Fermín, se den en los ojos! ¡Sí! Fermín, de nuevo. ¡Oh, no! ¡Oh, bien! ¡No se le oye! ¡No, no, no, no! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Miren, por favor, la repetición, Fermín! ¡Quiero vela! La cara de mí, ¿qué protegía, Fermín? ¡No! ¡El órgano, el reproductor! ¿Para qué protegió ya a estas alturas? Nadie va a extrañar. Siempre hay que proteger el órgano reproductor, le digo. Parecía a los jugadores, a la hora de los penales de la barrera. ¡Ajá! ¿Y Vladi? ¡Horrible, Imaquino, me rompe un poco! ¿Vladi, va a ir o no va a ir Vladi? No, no, yo estoy de blanco. ¡Miren, por favor! ¡Miren, miren! ¡La cara de pie! ¡Miren su cara! ¿Qué pasaba por su mente ese momento, Vladi, Fermín? Que se le tranque la cadenilla. Yo dije, se le tranca la cadenilla y se frena la bici encima de mí. ¡No, no, no! De esta demostración es que Salet nos ha demostrado que tiene mucha habilidad con la bicicleta y que podría cumplir fácilmente con las 40 vueltas que nos promete. A mí, Salet, no me quedó claro, sinceramente, el desafío. O sea, tú vas a estar montado así, sentado normal, va a girar el manubrio. No entendí nada. La bici gira. ¿Va a venir? Exacto. Eso, sí. Y él va saltando cuando viene la bici. Ah, como un pata-pata hecho bici. ¡Vaya! Bien. Ahora sí. Muy bien, entonces. Bonita tu moneda, ¿no le va a decir ahora? Mira, porque bonito también está. Bonito también, un león. Me gusta también su pinta. Me gusta. Grisel, ¿me puede hacer un favor antes que sigamos? ¿Puedes sacudirme el saco atrás? Tengo que devolverlo. Sacúdalo, Grisel. Sacúdalo. Está todo bien. Gracias. Gracias. Está tranquilo. Bueno, Salet, me gusta mucho la prueba. Vamos a posarnosla bien. Claro que sí. Claro que sí. Estámosle. Ya listo. La víctima primero. Permite, puede ser la víctima. No, ahora con mucho más confianza. De este desafío que lo dejó más que asustado. Ahora con mucho más confianza. Usted me diga que no, su cara lo delató. Sí, esa es la verdad. Yo siempre confío en él, pero cuando ya lo voy a acercarse, uno piensa que puede fallar de repente. Porque los seres humanos fallamos. Sí, 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 es verdad. Sí, sí, es verdad. ¿Cuánto dinerito va a dar este reto, Fermín? Yo hoy apuesto por ti, 800 bolivianos. Muy bien, Fermín, 800, Grisel. Y le iba a dar permiso a que apueste más que yo. Sí, sí. Apuesto por ti, Salet, mil bolivianos. Gracias, Grisel. La di mil. Bueno, Salet, la verdad es que eso de las modalidades del bicicross es algo que no lo tengo muy claro, pero sí tengo claro lo que vas a hacer esta noche. Y quiero... Mira cómo se mueve el micrófono, se mueve. ¿Para qué habla? Ahí está. ¿Están viendo esto? Hace rato igual se movía el mío. Cada vez que quiero hablar y quiero decir algo, el micrófono dice así. Cuando yo veo que lo voy a apostar poco, le alejo el micrófono. Tiene el control, es impresionante. Es una bruja esta mujer. Sí, sí, sí. Mira cómo maneja la cosa. Eso hago yo con mis piecitos aquí abajo. Pero así me hizo igual a mí hace rato. No. Como para sin zapatos, no sé con qué divertirme de ahí. Maneja el control. Y ella hace con las manos para que piensen que tiene la varita mágica, pero bueno. Vamos a lo tuyo, Salet. Si no es capaz de pincharte las llantas esta mujer ahora... Sin manos, ¿ves? Apuesto por ti, 700 bolivianos. Dando un total de 2.500. ¿Estás preparado? Sí, estoy preparado. Choque a sus cinco campeón. Mucha suerte para usted. Él debe realizar 40 giros con la bicicleta en un minuto. Ya le hemos quitado el micrófono. Ahora, Salet se está colocando los guantes para iniciar con este reto. Usted me da la señal de que está preparado e iniciamos. ¿Listo, Salet? Por entonces, no esperemos más. El público me ayuda y usted ven casa. Si usted para, Salet, valga la aclaración, pierde. Debe hacerlos continuos. 3, 2, 1. Apuesta por ti. Primer giro. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Sexto. Cien. Séptimo. Octavo. Noveno. Décimo. Ya va por diez. Vamos, el público. Los aplausos para Salet. Tú, Marino. Ay, qué pena, Salet. Digamos a tres sencillos y eran cuarenta, Salet. ¿Qué pasó? Tiquitito. Pero su talento está demostrado. De que es un genio de la bici lo es. Eso ya es suerte. Sí, fue que se le trabó el zapato, como lo dijo. Coincido con usted. Vemos la repetición mientras despida Salet. Gracias, mi amor. Igual por venir. Gracias por mostrarnos tu habilidad. Vaya con Daniel para que convergen. Lo estaba haciendo muy bien y ahí se le trabó el zapato y no pudo continuar con esta prueba. Es muy bueno lo que hace si Daniel simplemente una falla hizo que él lo pueda llevarse a tener esta noche. Gracias, Anabella, que estábamos observando. Realmente quedamos todos sorprendidos. Un increíble acto, el que intentaste superar esta polera refleja lo que vos sos. Sos un león haciendo lo que haces. ¿Quieres mandar un saludo a alguien? Sí, a todos mis amigos y a todas las personas que me están viendo. Se te trabó ahí un poquito. Si calzabas un número menos, pasabas de largo, ¿no? Sí, fue lo que me trabó el zapato. Zapato. Bueno, yo también calzo grande, así que no te preocupes. Es nuestro problema. Bueno, un aplauso grande de todo el público y de todo Bolivia. Momento de despedirnos de este gran día. Gracias, compañero.